No sé lo que sucedió cuando te vi frente a mí Todo en mi mundo cambió, supe que eras para mí Yo no te miento mi amor, te lo juro ante Dios Que tú llegaste mi amor, como un ángel del Señor Contigo yo soy muy feliz, contigo yo puedo soñar Contigo yo puedo crear en historias de amor, quizá menos no Contigo yo soy muy feliz, contigo yo puedo soñar Contigo yo puedo crear en historias de amor, quizá menos no De los dos, de los dos, oh mi amor, te amo Y solo quiero estar contigo, porque tú me haces soñar Y solo quiero estar contigo, para siempre poderte amar Y solo quiero estar contigo, porque tú me haces soñar Y solo quiero estar contigo, para siempre poderte amar Contigo yo soy muy feliz, contigo yo puedo soñar Contigo yo puedo crear mil historias de amor que sean de los dos Contigo yo soy muy feliz, contigo yo puedo soñar Contigo yo puedo crear mil historias de amor que sean de los dos Quiero que sepas tú también, que siempre a ti te amaré Que vives en mi corazón, que yo te amo Quiero que sepas tú también, que siempre a ti te amaré Que vives en mi corazón, que yo te amo Al encontrarte a ti, encontré el amor, hoy lo eres, todo para mí Quiero que sepas que te amo, que yo te amo Contigo yo soy muy feliz, contigo yo puedo soñar Contigo yo puedo crear mil historias de amor que sean de los dos Contigo yo soy muy feliz, contigo yo puedo soñar Contigo yo puedo crear mil historias de amor que sean de los dos De los dos Contigo yo soy muy feliz, 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 contigo yo soy 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 feliz, contigo